Tsunami en Canarias, la nueva alerta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. En contenido viral te contamos los detalles de esta alarmante noticia. No te vayas y quédate hasta el final para que los descubras. Son ya muchos los días en los que el volcán de Cumbre Vieja situado en La Palma lleva en erupción, este ha provocado verdaderos y tristes destrozos en la isla. Muchas familias han perdido sus casas bajo la lava y lo más preocupante de todo es que este volcán parece que todavía tiene mucho que decir. Esta situación también ha provocado mucha preocupación, ya que se preguntan si sería posible que a causa de la erupción del volcán y de los terremotos que se están originando, podría haber un tsunami en Canarias. Desde el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, han confirmado la alerta de que este fenómeno se produzca. Sin embargo, también confirman que no se va a producir en las medidas que se especulan, ya que se ha podido escuchar que se iba a producir un tsunami en Canarias que llegaría hasta la costa este de Estados Unidos, pero esto, al menos por el momento, es completamente falso. Pero insisten en que antes o después es probable que se den las condiciones perfectas para que se produzca uno en las costas del archipiélago. Un estudio realizado por un equipo del CSIC alerta sobre la posibilidad real de que un tsunami en Canarias se produzca, pero no asegura que este se vaya a producir. El equipo ha estado estudiando los antecedentes de tsunami en Canarias, y para ello nos tenemos que remontar a hace 170.000 años en Tenerife, donde un evento en cascada provocó que un tsunami se produjera en las costas. Las olas que llegaron a alcanzar rondaban los 130 y 150 metros, con grosores de 10 metros. Los fenómenos geológicos en cascada tal y como han explicado desde el CSIC son fenómenos que hacen que se vayan produciendo otros sucesivamente. María José Blanco, la que es responsable en Canarias del Instituto Geográfico Nacional llama a la calma ante la presentación del estudio histórico. Esta también aseguró que tras la primera erupción se realizaron los correspondientes estudios y ya entonces se descartó que el posible tsunami en Canarias tuviera olas tan grandes como las que se produjeron en Tenerife. Cuéntanos qué opinas de esta preocupante noticia. Suscríbete, comenta, dale me gusta y comparte con tus amigos. Nos encontramos luego con más contenido viral. Hasta entonces. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!